Somos amigos, Revolution Boys, WM, Miche, Mechu, Worldwide, B.A., Baby Angel. Somos amigos, somos amigos pero como yo le digo, a este corazón que ya yo, somos amigos, me duele el pecho de sentir este amor prohibido, y ahora como se lo digo, a mi corazón herido, oh, 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 a mi corazón herido. Oh, 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 baby. Cuando te vi, por primera vez, supe que eras para mí, y eso yo no lo entendía. Y hoy estoy aquí, sufriendo por ti, con miedo a revelarte mis sentimientos hacia ti. Y es que sin ti, amiga no sé vivir, tu amor me eleva a las nubes, tú eres todo para mí. Y es que sin ti, amiga no sé vivir, tu amor me eleva a las nubes, tú eres todo para mí. Somos amigos, somos amigos, somos amigos pero como yo le digo, a este corazón que ya yo, somos amigos. Amigos, me duele el pecho de sentir este amor prohibido, y ahora como se lo digo, a mi corazón herido, oh, 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 a mi corazón herido. Y como yo le digo, a este corazón herido, que tan solo tú y yo somos amigos, que desde el día en que te vi me enamoré de ti, todas las noches yo sueño contigo. Y es que sin ti, amiga no sé vivir, tu amor me eleva a las nubes, tú eres todo para mí. Y es que sin ti, amiga no sé vivir, tu amor me eleva a las nubes, tú eres todo para mí. Baby, ángel. Somos amigos, somos amigos pero como yo le digo, a este corazón que ya yo, somos amigos. Amigos, me duele el pecho de sentir este amor prohibido, y ahora como se lo digo, a mi corazón herido, oh, 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 a mi corazón herido, oh, 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 oh. V-A, we coming fresh, baby ángel, doble M, michel, mechu, revolucho boys, señor, casa nova, dímelo casa. V-A, we coming fresh, baby ángel, doble M, michel, me tu amor me eleva a las nubes, tú eres todo para mí.